Este es muy parecido Este es muy parecido ¡Gracias! 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 ¿Dag meneer, ¿cómo va? ¿Es es el número de... ¿Peterno? ¿Van Don? ¿Van Don? ¿No hay más? 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 ¿Os da subeinder? ¿Ya se dejó? ¿Has pedido? ¿No? ¿Qué es cierto? value a la que la lavandería lamadas, ¿y supone? ¿Ros tenia ellighión de a��a y renconfianos? Gracias. 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 Krachtig weer, mensen, en dan zon af een grote nieuw markt. Hoe is het? He... Niet vergeten één ding, een goed eeuw vrouw. Maar je hebt geen gebruik. Als je film af. Gracias.